Vamos a seguir bailando, vamos a seguir en el salto, en el salto es una gran ocasión del ritmo y el estilo del imparable de los sonidos en México. ¿Y qué te parece llegar a sus parejitas de la madre que la llevas al centro de la pista? Porque ha llegado un momento de bailar una salsa romántica, romántica, romántica. Vamos con el tema que nos dicen. Es el tema en especial para la famosísima garota. Sí señor. La Olaomía. Vale sabroso, dice. Desde hace tiempo ya nada sigo a África. Que sobra. Que sobra. Hay mire lo que me gusta. Hay el con sabor para hambre. La gente del Peñote de los Bayos, a mi compadre Hugo Botanco, y la gente del Parque del Vídeo Quepado, Francisco Torres y sus Juniors. La gente del Peñote de los Bayos Y la gente de Disco Bob en América la gente de bomba de la mi sonido mi cerveja mi sonido mi cerveja mi sonido 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 vaya con esa bota el famosísimo adorex y nadando de los dolores hasta deportivos al chmax hacía en punir la prosario o chulo troncine es algo chico del carro esta juaca empresas libertad Así se baila, así se goza, porque esto no es otra cosa. Así se baila, así se goza, porque esto no es otra cosa. ¡Váyanos a Bopa! ¡Le damos la bienvenida a la Sempanica de Prolasco! ¡Acontándose! ¡Aquí te despegó el rol! ¡Unidad! ¡Lecaria! ¡De Carrara, UDG! ¡El Sol! ¡Y sus tribunios! ¡Como vengo a la dependiente, el registraré! ¡Así sabroso dice, ¿qué dice? ¡Por qué me van a hacer! ¡Para mi gente del Salón de los Espejos! ¡Delegación Isaac Acco! ¡De Nacional! ¡Orqueza Alemona! que para mi gente del barrio de San Pancho, el sol siempre es solucionado y por Dios y por Dios, libertad y la vida Chundo Tromodoro Vaya el cruzador para mi compadito El amigo Adán El agente del café Santa Cruz Allá nos vemos el 6, eh Venga el sabor y y y y y y En el sabroso dice que dice Yo cuando te quise y te quiero En el sabroso dice que dice Yo cuando te quise y te quiero Así comienza el ritmo, así comienza el sabor, así comienza la alegría Yo cuando te quise y te quiero En el sabroso dice En el sabroso dice Mira como dice Yo cuando te quise y te quiero En el sabroso dice Yo cuando te quise y te quiero Francisco Torres y Susiunio Acá la que se va En el sabroso dice ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡La que sigue! Señoras y señores, amas y caballeros A salirte a los obrosos de la salsa Grupo con grandes temas románticos románticos Como el sonido de libertad latina En esta súper gran ocasión Libertad latina